... Se lo estoy diciendo que sigan golpes Se lo estoy diciendo Mira el maltrato que hacen en Cuba caballero Ustedes nada más miren todo esto ¿Qué abusadores son esas gente? Eso es lo que se hace en Cuba Mira, mira A mujeres y todo el mundo le dan golpes Mujeres y todo el mundo Mira a este, mira a este, mira quiere darle a Seri Mira a eso a Seri A Seri que es esto Mi madre a Seri Ya te dije que nada más que llegara la fuerza Enseguida iban a aplicarla ¿Qué es eso a Seri? Mira a que es a Seri Mira para que es a Seri Mira a eso a Seri Ay mi madre a Seri A Seri que es eso Ay mi madre, mi madre Que es esto caballero A Seri es todo un desastre Caballero ¿Qué es eso a Seri? Yo te dije que sería formar Veo Mira a esto Seri Mira a esto Oye Mira a esta Enteri Clase va a tu casa en la cabeza al lado a Seri Echa para atrás Juaco orientales venga te lo dije guapo yo te lo dije que sigan golpes claro que sigan golpes maltrato con la población eso es lo único que se hace en Cuba